... Nosotros venimos presentando el libro en todo el país. La verdad que nos han ido convocando distintas organizaciones, colegios de abogados, universidades. Así que ya fácilmente debemos haber hecho unas 15 presentaciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina y hasta fin de año tenemos casi todas las semanas tomadas. Porque ha generado una buena receptividad el libro. Era un momento en que se necesitaba un trabajo un poco más profundo sobre cuál es el camino para llegar a la igualdad. Y también de lo que decía Gabriela, transparentar, porque mucha gente cree que en Occidente, en este siglo XXI, las mujeres operan en el mundo de la política o de la economía en igualdad de condiciones que el hombre. Sin embargo, las estadísticas no dicen esto. Las estadísticas nos contrastan y la realidad da cuenta que es bajísima la participación de la mujer. No tanto en la política, en función que desde el año 2017, Argentina ha adoptado la paridad en la integración de los representantes para el Congreso de la Nación como también partidaria. Y eso ha sido un avance. Pero no hay que tenerle miedo a seguir tomando medidas positivas para que esta paridad llegue a todos los espacios, a todos los rincones de la sociedad, llámese medios de comunicación, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad. Digo sindicatos porque en realidad sindicatos... Hay una ley sindical que prevé la paridad, pero que nunca se reglamentó desde ya hace muchísimos años. Y bueno, también para las empresas y para los clubes, asociaciones civiles, fundaciones y demás. Entonces tenemos que seguir sensibilizando y trabajando para que la paridad, extender los postulados de la paridad a todos los espacios. El libro se puede conseguir vía internet, la editorial es la más prestigiosa que tiene en la República Argentina, jurídica, astrea. La ciudad de San Rafael, una librería jurídica que también la tiene, ¿no?